Me subiste al cielo Baje a las estrellas Me dijiste quiero Todo el universo El alma entera Toda te la di Con esa mirada Mi corazón se muere Rompe este silencio Que por dentro duele Piensa en los recuerdos Que fui para ti Y ahora Me dices Que no vale Que todo Todo terminó Ay, si pudiera Llevarte hasta la luna Si pudiera Ay, me encantaría Si pudiera ser el dueño de tu vida Perdóname mi amor Por amarte tanto Es que me acostumbré A vivir en tus labios A sentir tu piel A respirar por ti Es que es imposible Vivir así Verte en otros brazos Yo pensando en ti Me enredo los recuerdos Que fui para ti Y fui para ti Y ahora Y ahora Me dices Que no vale Que todo Que todo Todo termina Todo termina Si pudiera ser el dueño de tu vida Si pudiera ser el dueño de tu vida Me subiste al cielo Me subiste al cielo A ver su alma entera Toda te la di Toda te la di Toda te la di